Las últimas horas tienen que ver con la salida del plan Juntos de Daniel García Pintos, ex diputado del Partido Colorado, integrante de Cabildo Abierto, quien en una carta manifestó sus diferencias insalvables, decía, con el coordinador del programa de vivienda, el coronel retirado Rodi Macías, y por eso, además de otras denuncias que realizaban esta emisiva, destacaba que había tomado la decisión de abandonar el cargo. Sin embargo, ayer la Ministra de Vivienda nos decía aquí en Desayunos Informales que fue ella la que le pidió la renuncia a García Pintos por diferentes ópticas en la conducción y un mal relacionamiento en ese programa. Vamos a conversar en los próximos minutos con García Pintos, que nos acompaña esta mañana aquí también en Desayunos Informales. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, García Pintos, quería comenzar preguntándole qué es lo que realmente pasó, porque usted señala que abandona el cargo y presenta una carta de renuncia y los motivos, que ya los hemos comentado y ahora también podemos dialogarlos con usted, pero ayer la Ministra nos dijo eso aquí en el programa, que ella fue la que le pidió la renuncia a usted por motivos de un mal relacionamiento, de diferencias en la conducción. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿O dónde está el matiz? ¿O dónde está la equivocación? Bueno, yo no voy a tener la audacia de decir que la Ministra está mintiendo, pero sí puedo decir que la Ministra sufre de confusión. Confusión porque yo tengo la nota de renuncia con fecha 12 de abril, a pesar de que yo fui a decirle exactamente lo mismo una semana antes, el lunes 5 de abril. Y por lo tanto, 10 días después, por el día de ayer, ayer 22, ¿verdad? 10 días después, la Ministra entonces dice que ella me pidió que yo diera un paso al costado. No fue así. Yo lo que hice fue renunciar y poner 4 puntos en mi nota de renuncia. Podía haber puesto mucho más, eso es el 20% nada más. Pero yo no puedo hacer de una nota de renuncia una especie de libro de bolsillo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la Ministra dice eso? Bueno, habría que preguntárselo a ella. Yo ayer lo vi el programa, por supuesto, la vi muy confundida, la vi frágil, la vi a la defensiva, las respuestas de ellas eran larguísimas, como deseando que se terminara el tiempo de esa parte del programa, porque ella después seguía por un tema de fondo por el que ella había ido. Y lo cierto es que, en realidad, lo que importa de todo esto, no es si yo renuncié o me pidieron que diera un paso al costado. ¿Saben lo que importa? ¿Qué es lo que le importa a la gente? El contenido de la nota de renuncia. Eso es lo verdaderamente importante. Esos 4 puntos que se han convertido en una denuncia a voz populi. García Pintos, entiendo lo que plantea sobre que la cuestión de fondo es muy importante, pero este punto también es importante porque usted nos está diciendo o que la Ministra se confunde como para olvidarse de cosas que ocurrieron hace pocos días o que directamente está mintiendo. Por lo tanto, es importante la precisión. Usted dice que en esa nota del 12 de abril, usted ya expresaba su renuncia y que él, 10 días después, es que tiene un encuentro con ella en el cual tienen esa conversación a la que le dio la Ministra ayer. No, los 10 días después fueron el día de ayer en el programa Desayunos Informales, que ahí yo la vi con confusión. Pero esa reunión a la que le dio ella, ¿cuándo fue? El lunes 5 de abril, es decir, una semana antes de que yo renunciara, ¿de acuerdo? Yo fui y le dije, todo esto que está en la nota renuncia y muchas otras cosas. Y entonces esperé, después de eso, una semana para ver si mis denuncias tenían efecto en la Ministra. No tuvieron efecto, entonces, una semana después, el lunes 12 de abril, fui y presenté la renuncia y pedí, lógicamente, que me firmaran un recibo de que yo estaba entregando esa nota de renuncia. A ese momento, lo que importa es el contenido. Sí, eso. Una de las denuncias que usted, el contenido, que a mí me llama mucho la atención, es que usted plantea, entre varios puntos que ahora vamos a desarrollar, plantea, por ejemplo, que ha habido maltrato hacia trabajadores del área, trabajadoras mujeres específicamente por parte del coordinador Masí. Y sobre eso, ayer la Ministra decía que ella no tenía información al respecto y que le llamaba la atención de que las propias trabajadoras compañeras no le hubieran realizado el planteo a ella directamente de la denuncia o que se habría enterado y que ella no tenía información al respecto y que lo iban a investigar. Usted dice que se lo planteó directamente a ella. Sí, yo te voy a decir, vuelvo a decir lo mismo, yo no voy a cometer la temeridad de decir que la Ministra miente. Creo que lo que tiene es una terrible confusión y está muy, pero muy mal asesorada. Porque una semana antes de presentar la nota de renuncia, que ella ayer dijo que no sabía de estas denuncias, yo se lo dije a ella, en el despacho de ella. Eso es una realidad. Y ella ayer, si no me equivoco, dijo que ella no tenía conocimiento, que no había recibido a nadie. Pero hay un problema. Es decir que está confundida, digamos, o es casi tan grave como decir... Está confundida. ...un vuelve grave que decir que está mintiendo. Si no puede recordar conversaciones de ese tenor de 12 días para atrás, es muy problemático. Y bueno, yo no sé, déjenme mantener la palabra confusión. Y en cuanto a que no la fueron a visitar para hacerle a ella las mismas denuncias que yo estaba aportando al Ministerio, hay una explicación muy sencilla que es por lo que yo tampoco doy nombres de esas personas. Mire que algunas personas pasaron por mi oficina y se conmovieron hasta el llanto cuando me explicaron qué es lo que las afligía. ¿Sabe por qué? Porque este es un momento difícil para el país. Es un momento difícil donde el desempleo es importante. Y la gente tiene temor dentro del plan Juntos con el tema de la estabilidad laboral. Ahí está una de las explicaciones posibles de por qué no van al despacho de la Ministra a hacerle estas mismas denuncias. Pero yo soy testigo de muchas cosas. No de todos los acontecimientos, que yo lo explico en la nota de renuncia. Pero sí de lo que soy testigo, lo he puesto en esa nota de renuncia. Porque hay que comprender a la gente que trabaja y que vive de un ingreso. Yo no tengo derecho a manejar públicamente sus nombres. Ahora, si una fiscal, un fiscal me llama y me dice ¿Usted tiene que decirlo? Ah, bueno, ahí es otra cosa. Si la Dirección Nacional del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, va y hace una inspección para ver qué es lo que pasa. Como en un momento fueron por el tema de que ahí se usaba o no se usaba el protocolo, ¿verdad? Por el tema de la COVID-19, que parece que por allí, yo justo ese día no estaba, estaba en los barrios. Bueno, la Dinatra tiene la forma de actuar. El Estado tiene la forma de actuar. El propio Ministerio de Vivienda tiene cómo actuar. Pero la Ministra, durante siete días, del 5 de abril al 12 de abril, no me dio ninguna respuesta. Entonces yo dije, bueno, acá lo que tengo que hacer es renunciar. Vine a trabajar con alegría 11 meses al plan Juntos y me voy con alegría, con el cariño y con el afecto de la gente en los barrios y con el respeto mutuo con los trabajadores. Y en cuanto a los otros puntos, hubo un cambio de destino de una parte de ellos que tenía que haber sido para mejorar la situación de vivienda de muchas familias humildes. ¿Por qué? Porque el coordinador no hizo caso a los consejos que se le dieron los que verdaderamente saben de manejar el tema con las reclamaciones de los trabajadores. Y eso le costó muchos miles de dólares al plan Juntos que se tenían que haber volcado para mejorar la situación de vivienda de 10 o 12 familias, ¿verdad? Ese es el primer punto que yo planteo en la nota de renuncia. Sí, ese punto es importante en el sentido que quizás sea menos espectacular que otras de las cosas que usted plantea, pero va al fondo de la cosa, porque el dinero del plan Juntos se supone que es para hacer viviendas y acá usted plantea que el dinero se malversó por otros caminos. ¿Pero puede explicar por qué? ¿Cuál fue la razón en la cual se planteó esa disyuntiva? Sí, yo no dije la palabra malversación. Yo eso no lo dije. Lo que digo es que hubo un cambio de destino para una parte de los recursos. ¿Sabés de dónde salen los recursos? Obviamente salen de tu bolsillo y del camarógrafo y salen del bolsillo del resto de los contribuyentes. Entonces las cosas son como tienen que ser. Y si a alguien que tiene la responsabilidad de firmar algo se le dice, eso no es correcto, porque en realidad el atraso que hubo fue un atraso de tres días en el pago de una quincena en el mes de agosto del año pasado, me acuerdo porque era la noche de la nostalgia, por ahí, y después viene y dice, he tomado una decisión, como si fuera Juan el Magnífico. Bueno, eso está mal, porque si los técnicos te dicen, esto se arregla de otra manera. Bueno, en fin, esas cosas no pueden suceder. Y después otra cosa que a mí me molestó muchísimo, porque tratan de decir por ahí que yo he estado dando viviendas de manera irregular. No, todo lo que he hecho yo ha sido por derecha. Es decir, las viviendas que yo he gestionado, por ejemplo, se me enrostra que yo gestioné viviendas para tres familias policiales. ¿Y por qué una familia humilde de un policía que vive de repente en un asentamiento, como pasó en uno de estos tres casos, no pueden tener derecho a una vivienda digna? Solo por tener un uniforme policial. Tienen los mismos derechos que cualquier otro compatriota. Pero usted la gestionó, la gestionó personalmente. El apoyo... ¿Cómo es exactamente el procedimiento? La gente viene a mí, la gente viene a mí y son de distintas profesiones. Yo no les estoy preguntando a quién, después me entero, lógicamente. Pero no hay ningún problema en que sea así. Ahora bien, arquitectura intervino, el área social intervino, jurídica, del plan Juntos, intervino. La escribana armó todo un expediente y se firmó un documento. Se hizo una celebración porque cada vez que se entrega una solución habitacional, sea una casa de deslocimientos o una canasta de materiales o un subsidio, es una alegría para nosotros y es una alegría para los damnificados, para los afectados. Entonces, es importantísimo que yo pueda decir que yo y otros hemos entregado las llaves así. después de todo un protocolo jurídico, es decir, no se ha hecho nada a escondidas. Todo ha sido por derecha, como se dice. Esa es la realidad. Entonces, no está bien que se tergiverse la realidad. Porque digo, bueno, yo ya renuncié, entonces tengo derecho a defenderme y a seguir defendiendo a la gente con la que voy a estar en contacto permanentemente. Les digo más, yo entré con alegría y me voy con alegría. Yo tengo 70 años. Mi cumpleaños más lindo lo tuve cuando cumplí 70 años porque me hicieron una emboscada en un barrio y me hicieron ir diciéndome que había un problema y que tenía que ir, por favor. Fui y me habían preparado una torta que estaba escondida, unas botellas de refresco y una pizza casera y salieron todos juntos y estuve dos horas porque me festejaron mi cumpleaños número 70. Esas cosas no tienen precio. Yo me lo llevo en el corazón. Entré con alegría y me voy con alegría. Pero tan grave lo que pasó como para con todo ese lado positivo aparte de la obra que se hace en el Plan Juntos ¿dejarlo entonces? Sí, yo por otro lado lo lamento también porque estaba ayudando a la gente. ¿No se imaginan en estas últimas 24 horas por ejemplo después que terminó Desayunos Informales ayer yo estuve cerca de 14 horas atendiendo llamadas WhatsApp y todo lo demás. La gente que no quería que me fuera. Pero ¿sabés lo que pasa? Que llega un momento en que cuando te empiezan a poner obstáculos y palos en la rueda te asfixian y no te dejan trabajar. Y yo podía yo rendí bastante en estos 11 meses pero si me hubieran dejado trabajar de otra manera y no tuviera que haber pedido y repetido y sacar el palo de la rueda yo hubiera rendido muchísimo más y podía haber ayudado a más gente. Es la pena que me llevo en el alma no haber podido ayudar a más gente pero yo sigo en contacto con los barrios y lo voy a seguir haciendo porque yo fui 20 años diputado y siempre fui con el afecto de la gente así que voy a seguir en eso. García Pintos usted decía recién que estos cuatro puntos que planteó en su carta son solamente el 20% de las cosas que tendría para decir ¿qué otra denuncia o qué otro hecho de gravedad usted considera que dejó por fuera? Bueno claramente yo puse los hechos más importantes ¿verdad? Después bueno si alguien llegado el tiempo me dice ¿querés escribir un libro Daniel? Bueno si vos me lo escribís yo te lo digo bueno entonces eso es otra cosa ¿hay más cosas? sí hay más cosas o extensiones de esas cosas ¿verdad? cosas que no debieron haber pasado y sin embargo pasaron pero puse las cosas más importantes más relevantes ¿verdad? Bien y en cuanto entonces si es lo más relevante en cuanto al punto en el que usted denuncia estos maltratos a las trabajadoras ¿nos podría especificar de qué se trataba? ¿qué eran gritos? ¿era mal ambiente laboral? ¿de qué maltrato estamos hablando? sí, sí, sí cuando se eleva a la voz por no decir gritar más de lo que se debe hacer con una persona no importa si es hombre o si es mujer si es mujer yo como tengo 70 años y fui educado de una determinada manera es más grave todavía y esas digamos esas esas circunstancias infelices se dieron a veces en alguna reunión donde éramos 8 o 10 personas a ver si te digo que por mi oficina pasaron dos personas llorando es decir conmovidas hasta el llanto y yo esas circunstancias no las vi por eso digo en la nota renuncia con buen criterio que no fui testigo de todos los hechos pero sí he tenido información y en algunos casos sí también fui testigo directo pero bueno en fin te repito yo estoy a la orden el que me quiera llamar ¿cómo? García Pinto en esas instancias de las que usted fue testigo que menciona ¿qué fue lo que ocurrió concretamente? ¿hubo gritos? ¿hubo insultos? ¿cuál fue el maltrato? elevar la voz de una manera inusual con gestos que no correspondían con palabras que no correspondían y cuando yo me iba a incorporar de mi silla para levantarme y decir esto no puede ser así no se puede trabajar la persona afectada se incorporó en su silla sin levantarse y dijo lo que tenía que decir y yo dije esta muchacha no necesita que la defienda yo se defiende sola ¿de acuerdo? es decir hay muchas cosas García Pinto ¿cuándo ocurrieron estos hechos? o sea ¿cuándo usted recibió esa gente que usted menciona que fue llorando fue hace mucho ¿esto se viene repitiendo hace tiempo? se ha venido repitiendo desde hace ya algunos meses no nos olvidemos que después digo después vino la licencia de la construcción y después se endureció la pandemia y todo lo demás yo te estoy hablando de fechas que son antes de terminar el ejercicio 2020 ¿y por qué usted recién se lo traslada a la ministra este mes de abril pasado como usted menciona 5 de abril que fue que habló con ella bueno en primer lugar en primer lugar hablé con la gente y les dije que en mi presencia esas cosas no iban a suceder porque yo no lo iba a permitir en segundo lugar fui a hablar con el coordinador y le dije estas cosas no pueden ser esto no es correcto o sea fue un duro reproche ¿de acuerdo? ahora el tema es que yo no tenía muy fácil acceso al ministerio no tenía muy fácil acceso al ministerio también es cierto que yo me pasaba en los barrios sobre todo en los barrios ¿de acuerdo? yo estaba directamente con la gente viendo las cosas que las cosas salieron bien el plan junto tiene una personalidad propia hay muy buenos trabajadores hay muy buenos vecinos hay barrios complicados es como en todos lados ¿verdad? es como en todos lados García Pinto de repente ya profundizamos eso a propósito del acceso al ministerio porque en definitiva usted es del mismo o era hasta ahora del mismo partido que la ministra de Cabildo Abierto pero antes de eso ¿qué tan públicos eran estos hechos que usted está denunciando a propósito de la situación de género? porque la ministra no es la única que dice que no le constaban ayer en la noche el sindicato de trabajadores el comité de base del plan junto los trabajadores sindicalizados del plan emitieron un comunicado en el que entre otros puntos dicen que el sindicato no ha recibido quejas ni denuncias sobre violencia que puedan tener un tono o tenor similar a las referidas en la carta publicada en las versiones de prensa refiriéndose concretamente a sus dichos y en otro de los puntos lamenta profundamente que en el caso de que se hayan desarrollado los eventos descritos en la carta de renuncia no se hayan utilizado los mecanismos institucionales ilegales existentes para la prevención de este tipo de situaciones son dos preguntas entonces por qué entiende que los trabajadores si es tan público la situación por qué los trabajadores sindicalizados no habían recogido el guante por esas denuncias y por qué usted no siguió los canales formales para hacer este tipo de denuncias si eran situaciones que se estaban dando de manera frecuente bueno no era el canal el canal que yo elegí porque el canal que yo elegí primero fue hablar directamente con el coordinador que era quien provocaba estas situaciones por qué el sindicato emite esa esa declaración bueno eso habría que preguntárselo a ellos pero hay una cosa los que son dirigentes del SUTIA que es el sindicato no la parte de la construcción sino el resto de los trabajadores ellos no integran ese grupo gerencial llamémosle así donde a veces se daban estos temas y a veces estos temas se daban personalmente hablando entre las personas que se vieron afectadas yo solo puedo ser testigo de lo que fui testigo directo acabo de referir uno de ellos de los otros he tenido información y repito las personas que pasaron por mi oficina en una situación verdaderamente de angustia ¿verdad? así que yo es lo que puedo decir para precisar yo no tenía el acceso abierto al ministerio la ministra podrá decir que es de puertas abiertas para mí yo a veces le pedí audiencia y demorábamos 10 días 15 días en que me dieran la audiencia siempre había una digamos una urgencia mejor que la que tenía que plantear yo bueno a ver nadie lo sabe pero yo armé un proyecto de ley a favor del plan juntos que después se los voy a enviar a ustedes también de 4 artículos con una exposición de motivos para ayudar al plan juntos y bueno ya han pasado casi 3 meses y eso no se le dio a andamiento ¿verdad? y eso yo se lo presenté a la ministra y es algo a favor del plan juntos bueno como eso muchas cosas cuando te das cuenta que te empiezan a ningunear cuando te das cuenta que no te reciben cuando te tienen que recibir después los acontecimientos pasan ¿verdad? y ya no tiene sentido hablarlo entonces te das cuenta que te sentís como oficiado bueno entonces a la larga pasan estas cosas ¿qué hice yo? lo intenté pero al final terminé renunciando García Pinto fue diputado muchos años del partido de Colorado luego en la última elección adhirió a Cabildo Abierto ahora ¿qué va a ser? ¿esto marca un fin de su relación con Cabildo? bueno yo no he presentado la renuncia porque además la única renuncia que he presentado es desde el punto de vista laboral ¿verdad? yo no integro la mesa directiva de Cabildo Abierto pero lo que sí les puedo decir es que yo estoy a la orden ni me han pedido la renuncia ni he renunciado hablando del partido Cabildo Abierto ¿no se quiere ir? ¿no se quiere ir usted? y mientras tanto ¿cómo? ¿no se quiere ir usted de Cabildo? esa es una pregunta que no te la voy a contestar es una pregunta que no te la voy a contestar ¿por qué no? ahora que el sol ha pasado por arriba del muro y me dan la cara medio como que terminando esta nota me voy como iluminado iluminado por la suerte de haber podido estar 11 meses al servicio de la gente más humilde bien Daniel García Pinto muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy amable que pase bien buen día no gracias a ustedes por la oportunidad porque la verdad que me dejó un poco angustiado ayer cuando vi que la ministra decía cosas y yo no podía estar para contestarle muchas gracias por haberme dado la oportunidad de decir la verdad y mi realidad que pase bien bueno vamos a avanzar